Gracias por continuar con nosotros en esta emisión muy mediterona de su noticiero contacto. Estamos en la cocina porque vamos a cocinar la noticia con el regidor, con el regidor que nos acompaña, en ese caso Jorge Eugenio. ¿Cómo estás? Rosa María, muchas gracias por aquí estar un ratito con ustedes para traerles los wraps, que es obviamente un producto que aquí en Mexicali se usa mucho, y obviamente platicarles de un proyecto que ya algunos de ustedes conocen, que trabajamos el año pasado, y pues encantados de platicar aquí con tu teleeditorio. Muy bien, Jorge Eugenio, pues bueno, en lo que nos va aquí a comentar cómo se prepara este delicioso wraps, ahí vamos a ver, miren, nada más, estamos viendo las opciones. Sí, él nos prometió que sí sabía, y nosotros confiamos mucho aquí en el regidor. Es una opción que tiene, me parece un taquito y se lo hace enrolladito, que es precisamente los wraps, ahí lo puede ver usted, es el de casos particulares de pollo, pero lo puede hacer de infinidad de ingredientes. Y en lo que nos está preparando el regidor José Eugenio Núñez, este delicioso wrap de pollito a la plancha, light, está rico, por supuesto, con muchísima verdura, que también nos ayuda a mantener el equilibrio en cuanto a la nutrición. Y bueno, ahorita está a todo lo que da las reuniones, las entrevistas y demás con los aspirantes a ser secretario del ayuntamiento. Hoy se anduvo por los pasillos del ayuntamiento, en el caso de Modesto Ortega, es director de la SES, ¿cómo la ven? Sí, pues mira, apenas se empieza el proceso, obviamente se está mencionando la idea de que sea Modesto Ortega, que obviamente lo conocemos muchos de hace mucho tiempo, ya tiene mucho tiempo en el tema de la política, no solo municipal, sino estatal, apenas se está revisando, tendríamos reunión con el presidente municipal a las seis de la tarde. Hoy a las seis de la tarde. A la hora tendríamos reunión con él para ver, bueno, si hay, este, darle seguimiento al caso de Modesto, que todos sabemos que trae una situación ahí en el gobierno del estado, que creo que es importante que se aclare, ¿no? Al final de cuentas, aunque el perfil de Modesto creo que es una persona de carácter y tiene experiencia, creo que haría un papel importante en la secretaria del ayuntamiento. Ya en el ayuntamiento hemos tenido problemas con lo que pasó con el secretario de seguridad pública, entonces varios regidores comentábamos, pues nomás cuidar esa parte, ¿no? Entonces, este, yo espero que en estos días se avance en la parte Modesto, o bueno, si el presidente municipal quiere presentar una terna, pues serán estos días donde ya se defina, ¿no? Así es, y es que por ley están ustedes, lo tendrían que avalar en el caso de la mayoría de los regidores. Sí, en el caso de la secretaria del ayuntamiento, la asesoría y el secretario de seguridad pública, esos tres, le corresponde a que a Bildo como cuerpo colegiado, a propuesta del presidente municipal, definir, este, si se aprueba o no se aprueba a la persona, a propuesta del presidente municipal, ¿no? Regidor, entonces lo que se estaría viendo, porque decíamos, la salida de Modesto Ortega de la Comisión Estatal de Servicios Públicos se habló mucho acerca de un antidoping, que habría dado positivo, él ha aclarado en reiteradas ocasiones, aquí en Canal 66 le hemos traído la información, que pareciera que era más bien un medicamento controlado, pero no tiene nada que ver con el consumo de droga, como se podría entender. ¿Eso es lo que quieren ustedes que se revise para poder dar su voto a favor de Modesto? Pues mira, más que nada por el bien de Modesto, por el bien del ayuntamiento, por el bien de los del cabildo, de todos, es importante que se aclare para que quede muy claro, valga la redundancia, este, qué fue lo que pasó, ¿no? Este, en este caso, lo peor que podría pasar es que, que quede Modesto Ortega u otra persona que tenga un antecedente o tenga una, una, una mención en el gobierno sobre una sustancia y que en dos, tres meses el gobierno del estado diga que, que lo van a habilitar, ¿no? Entonces, lo que queremos es cuidar, obviamente, el ayuntamiento y él creo que tiene todo el derecho de, de aclarar una duda que, obviamente, está en todos los medios, ¿no? Este, creo que, eh, él, él tiene el derecho de, de ser muy claro en esa situación y, como tú comentas, yo también lo he escuchado que ya con dos empresas, este, se hizo una revisión para tratar de, de aclarar esta situación, pero creo que necesitamos hacerlo de manera oficial, que lo hagan en, en, en el gobierno del estado y, pues, bueno, ver qué, qué va a pasar estos días, ¿no? Así es, independientemente de quién sea, del nombre, del quién, qué perfil estarían buscando ustedes como regidores. Bueno, yo creo que tiene que ser un perfil con, con, con mucho, eh, como dices, mucha mano derecha, ¿no? Que, 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 que escuche la ciudadanía, que escuche los grupos que, que, que vayan al ayuntamiento a, a, a tener una, una manifestación sobre algunas ideas, este, una persona que tenga experiencia en el ámbito político, una, una persona que, que, que le ayude al presidente municipal en arreglar los problemas para que, obviamente, tengamos un, un ayuntamiento mucho más eficiente, ¿no? Entonces, el secretario de ayuntamiento creo que es una función muy importante que le ayude al presidente a, 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 a que no le lleguen los problemas a él y el presidente municipal pueda, junto con el cabildo, por resolver problemas más, más importantes para el ayuntamiento, ¿no? Eso es. Bueno, pues, ahí está, ahí está la información y ahí está la, la idea del perfil que se estaría buscando y, bueno, pues, ya prácticamente concluido con este grub de pollito. Mira nada más. No sé si es grub o, 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 o o, 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 o tacotech enrolladito y que, y le vamos a, a partir para que se quede como lo más parecido al grub. Pero bueno, hay un buen intento del regidor del Partido Estatal de Baja California. Y bueno, finalmente, regidor, también están ya próximos a reiniciar o a continuar con esos bailes del recuerdo, ¿no? Sí, muy contentos, Rosa María, porque el año pasado tuvimos tres eventos de los bailes del recuerdo. Los hacíamos en el Centro Cívico. Yo creo que es un evento muy importante para Mexicali, como ustedes saben, en el interior de la República, en lugares como Puebla, Monterrey, Veracruz, se usa, que tienen, incluso algunas ciudades tienen una vez a la semana. Nosotros, bueno, estamos empezando una vez al mes, bailes del recuerdo. La idea de este evento es que agradecerle un poco a lo mucho que nos han dado nuestros adultos mayores. Al final de cuentas, el Mexicali que tenemos, el México que tenemos, pues lo hicieron nuestros abuelos. Ellos fueron los que hicieron el Mexicali, el México que actualmente tenemos, ¿no? El México que tiene Mexicali, el color que tiene Mexicali, la actitud que tiene Mexicali, todo, la cultura que tenemos, yo creo que se lo debemos a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelos. Bueno, este evento es con la idea de regresarles un poco de lo mucho que nos han dado. Y empezamos ya. ¿Jueves 5 de febrero o a las 5 de la tarde de la Avenida Reforma y México? El primer jueves de cada mes. El primer jueves de cada mes, este, el primer jueves de febrero, el de marzo, abril, aquí en adelante, todo el primer jueves. Empezaremos este jueves 5 de febrero, o sea, pasado mañana, a las 5 de la tarde. Van a ser siempre ahí en la, en el centro histórico, en frente a la catedral. Pues va a haber de 5 a 8 música para pasar al agradable. Obviamente tendremos una ambulancia para estar al pendiente de la salud de nuestros adultos. Va a haber comida saludable. Normalmente ponemos, este, unos estados de comida, este, toda saludable, cuidando la salud de nuestros adultos mayores. Aguas frescas. Va a haber incluso, Rosa María, es importante mencionarlo, va a haber módulos de información. Normalmente nos acompañan Hospital General, el IMSS, este, los de la UABC, dando información sobre Parkinson, sobre información que los adultos mayores les puede ayudar para, para entender un poquito más la situación que están pasando en ese momento. Eh, nos va a acompañar Cabin, nos va a acompañar este, grupo diversa, para dar información sobre la violencia, eh, la mujer, la violencia intrafamiliar. Entonces el adulto mayor va a poder pasar una tarde agradable, este, con música en vivo, tres horas. Pero aparte, pedir información en alguno de los módulos que va a haber. Este, y aparte, pues, quiero comentar que cada mes vamos a reconocer, a, por un lado, a un adulto mayor, un adulto mayor que, una asociación, asociación de grupos, este, decidimos que, ahí, que adulto mayor vamos a reconocer. Y por otro lado, un grupo de Facebook, eh, Cachanía Book, nos va a ayudar reconociendo a un mexican, a un mexicalense heroico que ha hecho algo, este, en el transcurso del año. Entonces vamos a tener cada mes, pues, dos reconocimientos para un adulto mayor y para un mexicalense importante, ¿no? Muy bien, pues, ahí está la invitación, el próximo jueves, el 5 de febrero, a las 5 de la tarde, en Avenida Reforma y México, ahí lo van a estar esperando, como cada primer jueves de cada mes. Pues, muchísimas gracias, regidor, por haber estado aquí con nosotros. Rosa María. Ya concluyó su tacote o wraps. Ahí, mire, ya. Luego lo doblo, luego lo doblo, y aquí está la salsita especial. Ah, ahí está. No, hombre, quedó delicioso, de verdad, se lo recomendamos, huele muy rico. Muchísimas gracias, regidor. Ahorita le vamos a decir cómo quedó ya finalmente presentado. Mire, ahí ya. Por obra y arte de magia, aquí está ya la presentación para que usted pueda disfrutarlo visualmente. Ya sabe que el apetito también entra por la vista, ¿no? El gusto. Bueno, pues, ahí están los dos. Muchas gracias al regidor, Jorge Eugenio Núñez. Gracias. Bueno, tenemos muchísima, pero muchísima más información, pero, por supuesto, vamos a estar compartiendo con usted. Al regresar, claro. Gracias.